Mi gente Ustedes Lo más grande de ese mundo Siempre me hace sentir Un orgullo profundo Lo llamé ¡Venga conmigo! No me preguntaron dónde Orgullos estoy de ustedes Mi gente siempre responde Vinieron todos Para oírme guarachar Pero como soy de ustedes Los invitaré a gozar Conmigo sí van a gozar Los invitaré a gozar Conmigo sí ¡Que cante mi gente! ¡Ay romperito de oriente! ¡Que cante mi gente! ¡Ey! Pero que cante mi gente ¡Que cante mi gente! Y ahora que yo vengo caliente ¡Que cante mi gente! Con mi ritmo tan sabroso Y lo baila la gente ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Ajá! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Que cante mi gente! ¡Rompero de oriente! ¡Que cante mi gente! Y ahora la cosa aquí se puso buena ¡Que cante mi gente! Todo el mundo me dice que yo estoy caliente ¡Que cante mi gente! ¡Que critiquen! ¡Que critiquen! ¡Que cante mi gente! Porque yo les tengo una cosita bien sabrosita Pa' todos y de ustedes Yo quiero que todo el mundo cante El coro mío que dice así ¡A la 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 la! ¡Al coro y todo el mundo canta! ¡A la 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 la! ¡Que se oiga que yo no oigo nada! ¡La la 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 la! ¡Y tu abuela Pacheco adónde está! ¡La la 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 la! ¡En la esquina se ha cantando guía! ¡La la 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 la! ¡Y ahora es que bueno está! ¡La la 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 la! ¡Ey! ¡Que rico ha gozado! ¡La la 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 la! ¡Soy varón de Puerto Rico! ¡La la 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 la! ¡Los de Lola y Lola y Lola! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Más duro! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal!